Hola, soy Alex, tengo nueve años y me gusta pilotar drones. Así se presenta Alejandro Zamora, el vigente campeón de España en carreras de drones. Pese a su juventud y a llevar menos de un año pilotando estos aparatos, ya lo hace con gran destreza. Pero, ¿cómo empezó en esto? Hace nueve meses mi padre me regaló un drone de casa, lo volaba por mi casa y al final he terminado con un drone. Me gusta ganar y ver la velocidad. Alejandro entrena siempre que puede en un circuito cercano a su residencia en Chiarón, Cuenca. Junto a su padre, practica en un circuito para competir contra otros pilotos. Las gafas que lleva puestas permiten un pilotaje en primera persona. Pues tiene dos cristales y por aquí ves, como si vas en un avión, pues igual, vas en primera persona. Tras ya demostrar su valía en España, Alejandro continúa preparándose para futuras carreras que le llevarán a Madrid, Sevilla, París o incluso a Dubái. Ahora toca subirnos a su drone, ver lo que él ve y disfrutar de su vertiginosa velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!